Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. El canciller Alan Wagner informó al Congreso que a la fecha no se ha encontrado en la Cancillería documentación de un pedido formal de la Embajada China sobre la entrega de vacunas VIP. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. El canciller Alan Wagner informó al Congreso que hasta la fecha no se ha encontrado documentación formal respecto a las 600 dosis presuntamente entregadas a la Embajada China para la vacunación de su personal y a los empresarios de origen chino que radican en el país. Como se recuerda, el pasado 15 de febrero Germán Málaga, entonces jefe del estudio clínico de la vacuna de Sinopharm de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, confirmó ante la Comisión Fiscalizadora del Congreso que de las 3.200 dosis que estaban fuera del ensayo clínico, existían 1.200 dosis destinadas para la Embajada China. Sin embargo, tal como lo detalla el oficio número 30A-127, remitido por el titular de Torre Tagle, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gilmer Trujillo, al cual expreso tuvo acceso de forma exclusiva, se informó que no existe ese pedido formal, sino solo referencias en otros documentos de esa solicitud por parte de la Embajada de la República Popular de China. En el referido escrito se detalla que a la fecha no se han encontrado en la Cancillería documentación de un pedido formal de la Embajada China en tal sentido. No obstante, advierten desde la Cancillería que existen papeles que evocan una solicitud de la Embajada China por 1.200 dosis de la vacuna de Sinopharm para proteger a su personal y al de empresas chinas en nuestro país, sujeto a la aprobación formal de las autoridades sanitarias peruanas. Y dime tú, ¿crees que estén ocultando esta entrega de vacunas VIP a la Embajada de China? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado de noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!